Tengo sueño en donde, no sé, tengo logros, logros personales que obtengo, o sea, que veo, digamos, abundancias de material, ¿sabes? Sueño, por ejemplo, con cosas de oro, por ejemplo, ¿sabes? Con diamantes, o sueño cosas positivas así. También he soñado que me roban, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sueña ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero acuérdate que él dijo, encuentra la perla en tus sueños, ¿verdad? Siempre hay un mensaje en los sueños, Mariano, siempre hay un mensaje. Claro, porque todo es simbólico, es como, por ejemplo, el oro. El oro es algo simbólico, soñar con oro es simbólico, soñar que, he soñado que vuelo, por ejemplo. No estás volando, ¿eh? Esos son los viajes astrales, pero todavía no eres consciente de cuando te sales del cuerpo. Y también cuando sientes que te vas a caer de la cama, ¿no te ha pasado eso? ¿Como que te vas a caer? Sí, hace mucho que no sueño eso. Bueno, no sé si hace mucho. Probablemente hace relativamente poco tuve un sueño de eso. Pero sí recuerdo que he tenido sueños de despertarme de golpe como que caigo de algo, ¿no? Como que caigo de una gran altura así y me levanto así sobresaltado como que, digamos, en sincronicidad como cuando ya llegaría el impacto contra el suelo, ¿no? Oh, no, Mariano. Eso es que te está saliendo de tu cuerpo. Sí, esas son unas de las típicas sensaciones que se siente. Como que estás cayendo y luego vuelves. Sí, no sé quién dijo una vez que es como que cuando el alma, digamos, o el espíritu, o sea, digamos, regresa de forma abrupta al cuerpo, se produce ese sueño, ¿no? Sí, y uno mismo es el que detiene eso, ¿no? Dentro de tu inconsciencia tienes a veces ciertos temores, entonces tú mismo te regresas. Ahorita que decías que mencionabas que tenía sueños de abundancia y todo eso y de que sientes que a veces también has soñado como que te roban y eso, ¿te ha sucedido algún evento aquí en la realidad física después de esos sueños? No. ¿No has tenido en relación que dijiste, ah, ahora entiendo por qué soñé esto, ¿no? No, no, nunca. Y la verdad que eso también es lo que me hace siempre pensar que son sueños. Porque nunca hay una, no hay conexión con mi realidad. ¿Estás seguro, Mariano? ¿Estás seguro? Porque a veces no somos muy conscientes de muchas cosas. Te digo porque a veces sucede, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado como tipo premonición de que en un sueño y luego empiezo a pensar, ¿por qué tuve que soñar esto? Y entonces lo empiezo a analizar a detalle y siento como por dónde va el mensaje y no sé si sea mi misma energía o algo, pero sucede. Es como una premonición de algo relacionado con la vida diaria. No, a mí no. O sea, por eso también deduzco que lo que sueño tiene que ver, sí tiene que ver, a ver, porque parece que me voy a contradecir. Parece que sí tiene que ver con mi realidad, pero es como, por ejemplo, si yo me acuesto porque, por ejemplo, me está yendo bien en algo, es como que sueño con cosas así como que me está yendo bien. ¿Sabes? Si yo me acuesto pensando en que alguien me, por ejemplo, me fue deshonesto, etcétera, sueño cosas así como que por ahí o que te roban o que, ¿me entendés? Es más, digamos, tiene que ver con la realidad, pero no, no es, digamos, no es una causa, sino es un efecto de la realidad, digamos. Es una consecuencia. Muy buen punto. Tienes mucha razón, porque te llevas tu diario, vivir, todo lo que has pasado, te los llevas a la cama, a la almohada y de alguna forma los materializas en el sueño. Bueno, no se pudiera decir materializar, ¿no? Porque ya materializas. Lo manifiesto en el, digamos, en el mundo de los sueños, ¿no? Cierto. Tienes razón, Mariano. También eso es muy común que nos suceda. Y algo que es bastante común, que me lo ha dicho mi pareja muchas veces, es que me río, o sea, estoy durmiendo y me río mucho. Y hablas. Mi esposo también me dice eso, que río mucho y hablo mucho. Y a veces lloro y estoy llorando. Qué curioso, ¿verdad? Pero eso hasta mi perro. O sea, el perro también, yo lo veo en la camita de él y empieza a mover las patas como correr o hacer como ladridos. Pero claro, como está dormido, no es el mismo ladrido que cuando está despierto, ¿no? Entonces te das cuenta que está dormido. También sueñan. Entonces ahí está que los animales también sueñan. Sí, sí, sí. Yo lo veo a mi perro que está soñando claramente. Ladra. No sé qué estará soñando, pero... Pero qué bonito que lo que tú te dice ella es que ríes. Entonces eso es lo hermoso. Estás teniendo bonitos sueños. Y eso es agradable, Mariano. Mariano, pues mira, tenemos una hora por aquí. Me encanta, de verdad. Pero yo quería decirte algo antes de que tú nos compartieras desde ti, ¿verdad? Algo hermoso. Pero yo quería decirte algo. Durante la entrevista tú dijiste algo que... Déjame recuerdo las palabras exactas. Dijiste, no, pero yo no estoy diciendo nada fuera como de lo normal o algo. Pero el hecho de que tú hables como tú hablas, como tú hablas, Mariano, nos sacas a nosotros de lo ordinario. Entonces tú, sin ser consciente de eso, estás haciendo algo extraordinario. Porque nos sacas de lo ordinario, de lo que estamos acostumbrados a pensar. Porque siempre vamos a estar como repitiendo las conductas de otros. Entonces cuando tú nos estás hablando y nos estás diciendo, no, no, espérate, bájate del avión, aterriza y piensa. La realidad es esta. Esto es lo que nos está pasando como humanidad. Es así como estamos viviendo. Eso tú ya estás haciendo algo extraordinario. Eso era lo que te iba a decir, que se me hizo muy bonito. Entonces, compartírtelo, tenerte lo que decir, porque sí lo estás haciendo. Ahora, Mariano, desde ti, desde ti, ¿qué nos falta como humanidad? ¿Qué nos falta como humanidad para que llegue ese nuevo tiempo? Como tú le llamas muy bien a tu canal. ¿Qué nos falta, Mariano? ¿Qué nos falta? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Pero, no sé, yo creo que faltan valores como honor, lealtad. Justicia, verdad, belleza, que de eso hay, pero, pero, digamos, pero falta, porque este, honor tendría que haber más en todos los puestos que ocupan todos los funcionarios, los políticos, que no lo hay. O sea, no tienen honor, solamente tienen interés personal, vicios y nada más. Entonces, faltan, faltan los valores. Los valores clásicos son, en realidad, los valores tradicionales de toda la vida. No, no, acá no hay que poner nada nuevo. Solamente hay que agarrar lo bueno y aumentarlo. Y lo que, justamente, los poderes, estos oscuros que están en las sombras gobernando todo, justamente todos esos valores los quieren destruir. Quieren destruir todos esos valores. Y nada, o sea, es que es muy difícil, la verdad. Como te dije antes, es una cosa de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué le puedo decir yo a, no sé, al presidente, por ejemplo, un presidente que está mintiendo, que miente en todo? Dice, no voy a hacer esto y lo hace, hace cosas por su propio bien y por el interés de la élite, y le dice a la gente que es por el bien de ellos, cuando es al revés, porque es para controlarlo. O sea, está mintiendo descaradamente. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? ¿Qué necesitamos como humanidad? Pues, que ese tipo de conductas dejen de suceder. ¿Crees que estos presidentes son el reflejo de nosotros como humanidad? ¿Son los gobernantes que nos merecemos? ¿Crees así? Yo creo que... No, tan malos no los merecemos. Creo que hay, digamos, el ser humano, o sea, vamos a hacerlo al revés. La élite escoge líderes políticos que son extremadamente nefastos. Y el ser humano, si pudiera elegir bien, si todo fuera una democracia real y las elecciones en general no estuvieran amañadas y demás, los candidatos y todo serían, normalmente serían otros, y no sería tan malo, tan malo. Lo que pasa es que al final la élite se encarga siempre de que los peores siempre ocupen los cargos directivos de los partidos políticos, de las empresas, de los organismos, de las ONG, de todo. Entonces, siempre las personas más nefastas están a la cabeza de todo, pero porque la élite se encarga de que así sea, ¿no? Y nosotros, como los civiles, ¿qué es urgente que tengamos que hacer para que eso pare, Mariano? ¿Qué crees tú? ¿Qué es urgente que ya hagamos? Yo creo que... No quiero ser, digamos, derrotista ni nada, de hecho no lo soy, porque hay que seguir hasta el final dándolo mejor, pero yo creo que acá es primero sobrevivir, eso es lo primero. O sea, vos no podés empezar a hacer otra cosa si no podés sobrevivir vos. O sea, una persona que no puede, digamos, llevar las riendas de su propia vida es muy difícil que pueda ayudar a alguien. O sea, puede quizá en alguna circunstancia puntual pueda ayudar a alguien, pero no puede mantener una actividad, digamos, solidaria durante un tiempo prolongado porque su propia vida es un desastre. Entonces, cada uno tiene que estar, tiene que tener una vida ordenada, tiene que tener una mente ordenada. Eso es lo primero, ordená tu mente, ordená tu corazón. Para mí ordenar el corazón, digamos que es lo primero. Eso es, para mí es ser honesto con uno mismo. Ser honesto contigo mismo, es lo más importante. Vos, imaginate que vas a estar, creas o no creas, imaginate que vas a estar frente a Dios. Que sabe todo, todo. Sabe lo que vas a decir, lo que no vas a decir, lo que hiciste, lo que no hiciste. Sabe todo de todos. Sabe cómo fue la circunstancia, todo. ¿Qué le dirías a Dios sobre todo, sobre cada circunstancia que viviste? Pues eso es, para mí ser honesto, o sea, con uno mismo. O sea, es ponerte enfrente de Dios y ser honesto. Porque ponete enfrente de alguien que no le vas a poder mentir. Y si no, usa el ejemplo de uno mismo. A vos mismo no te puedes mentir. Pero la triste realidad es que sí, la gente se miente a sí mismo. La gente se miente a sí mismo. Y ahí se crean, una vez que la persona se miente a sí misma, se crea como una especie como de bucle o de algo raro, ¿me entendés? Que ya esa persona, para mí, empieza a tener como una especie de problema mental. Porque ya si se mintió a sí mismo y acepta sus propias mentiras, ya su mente está contaminada. Y lo único que va a hacer es, digamos, proporcionar información contaminada a todos. Entonces, cuando vos hablas con una persona que es honesta, al final vas a tener información limpia o bastante limpia. Porque en este planeta es difícil encontrar alguien 100% honesto. Pero en una graduación que es aceptable de honestidad, vas a encontrar una información bastante limpia. En cambio, una persona que está con la cabeza desordenada, que se cree sus propias mentiras o las de otros, lo que te va a dar es información contaminada. Exacto. Y eso en la parte de, bueno, sería el corazón y la mente, ¿no? O sea, están bastante unidos. Pero el corazón sería ser honesto a uno mismo por el tema de los sentimientos. ¿Sabes? Y reconocerlo. No sos tan grande como te hicieron creer. No sos el centro del universo, no sos el campeón de no sé qué, no sos el nada. En realidad sos un ser acá en la tierra, ¿entendés? Así que, porque un día la gente dice, no, todos somos como Dios, todos somos como Jesús. El día que, si Jesús existe, que yo creo que sí, se te aparezca Jesús adelante, o sea, esa gente que piensa que dice, no, todos somos Dios, todos somos Jesús, o sea, se van, o sea, no sé, se van a caer al suelo llorando, ¿viste? Y se van a dar cuenta de que en realidad ellos son un poco más que un ser grotesco, animalesco, cuando esté enfrente de una figura celestial, ¿entendés? Yo nunca estuve adelante de una figura celestial, pero yo sé que es así. O sea, yo sé que el día que a mí me toca estar frente a un ser mucho más evolucionado que yo, que tiene un corazón limpio y demás, o sea, yo, o sea, me voy a dar cuenta de, va a ser durísimo, ¿me entendés? Va a ser muy duro. Es cierto. Y para la gente lo que pasa es que habla muy a la ligera, ¿viste? Está tomando una Coca-Cola así en el escritorio y te escribe un comentario en el video, ¿viste? Ah, todos somos Dios, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, que no importa, o sea, es así, o sea, hay de todo en la humanidad. Y bueno, y después lo mental, y después lo físico, o sea, tiene que haber un orden, o sea, tu casa tiene que estar ordenada. Si tenés todo tirado en tu casa, eso, o sea, quiere decir que hay algo mal. Igual que si está toda sucia. No te digo que seas un enfermo de la limpieza, porque eso es el otro extremo, o sea, pero tiene que haber un orden. Igual que en la alimentación. O sea, tiene que haber un orden. Si todos los días estás comiendo, no sé, hamburguesa en McDonald's, estás haciendo algo mal. Tampoco hay que ser extremista, pienso yo, y yo en ese aspecto tampoco soy el ejemplo, el mejor ejemplo, porque a mí me gusta también comer, me gusta comer cosas que por ahí no son las más saludables. A mí también me gusta la comida, el fast food y todo eso, por supuesto me gusta. Pero digamos que hago un equilibrio, si por ejemplo almorcé algo que no es tan saludable, intento cenar algo saludable, o intento no cenar, y hago ayuno como hasta el otro día, ¿me entendés? Como para darle al cuerpo tiempo para que procese todo eso, que esté vacío, entonces bueno, por ahí no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero creo que hay que poner orden. No, no has dado puntos muy buenos, Mariano, porque ahí es donde radica lo extraordinario de todo lo que nos estás compartiendo, porque a la humanidad, así como a mí y a todos, tocas fibras muy sensibles y aterrizas a las personas, oye, bájate de aquí, no, no es para tanto, eres uno como muchos, eso es un buen golpe para el ego, entonces es excelente, como tú lo dices, como tú lo explicas, como lo expresas, es muy bueno, porque sacas de lo ordinario algo extraordinario, y es ese gran mensaje que nos estás dando, como humanidad, o sea, aterriza a ser realista, con lo que eres, lo que te toca ser, o sea, ya salte de todos estos sentimientos tan negativos y nocivos, y ponte a trabajar, mírate en un espejo y ponte a trabajar en lo que te has equivocado, es maravilloso. O sea, es verdad, o sea, el ser humano tiene que poner orden en su propia vida, no esperar a que te vengan a ayudar, a que te den las soluciones, a que, ¿sabes? Eso no, no vas a llegar a, no vas a llegar muy lejos, al final, yo lo que diría a la gente es que confíe en sí misma, que confíe en sí misma, y que no, que no tengan, o sea, que no se preocupe si no tiene, por ejemplo, grandes conocimientos, si no tiene destreza con la tecnología, si es gordo, si no sé qué, ¿me entendés? O sea, solamente concéntrate en lo bueno que tenés vos, ¿qué es lo bueno que tenés? Que tenés, tenés un cerebro con el que podés pensar, tenés un cuerpo con el que podés mover cosas, tenés un corazón para sentir, ¿sabes? Y, y, y bueno, y tenés, si querés, tenés, tenés voluntad y tenés honor, y tenés responsabilidad y tenés palabra, entonces, con eso, ya podés hacer mucho en este planeta, ya podés hacer mucho, pero tenés que hacerlo, ahora, si sos una persona que no tiene palabra, que no tiene voluntad, que no tiene sentido de la responsabilidad, que no siente, bueno, entonces, hay que trabajar mucho en fortalecer todos esos aspectos, que para mí son los vitales, ¿no? Para mí no es vital, por ejemplo, la belleza física, o sea, bien, la belleza física me parece bien, o sea, ¿quién no le gusta ver a una persona, este, guapa? Por ejemplo, a todo el mundo le gusta ver a una, pero para mí no es lo más importante, para mí lo más importante es lo que dije antes, ¿no? El sentido de la responsabilidad, el sentido del deber, este, conocerse a uno mismo, tener los pies en la tierra, ser educado, en general, mantener la cordialidad, ya en el trato, o sea, sea con los vecinos, en el trabajo, con la familia, todo, aunque a veces haya que forzarlo, ¿no? Pero bueno, conviene, también estratégicamente conviene, porque al final uno quiere que le vayan bien las cosas, ¿no? Y ser cordial con otros también, este, al final es una ventaja evolutiva para que conseguir también tus objetivos, o sea, es más rentable ser educado y cordial que ser antipático, porque al final el antipático se va a poner gente en contra y esa gente en contra, al final, cuando tenga que decidir algo sobre vos, va a decidir en contra de tus intereses. Y hablaste de la voluntad, de la palabra, o sea, de tantas virtudes que tenemos como humanos y que hace falta que ya pongamos a trabajar todo eso, ¿verdad? Que sí. Muy bonito. Sí, has dicho de verdad, Mariano, no sabes cuánto te agradezco, es que tienes tanto. Y valor, y la valentía, y el coraje, que también, que es muy importante, porque hoy en día estamos, estamos viendo un montón de, yo creo que, o sea, el ser humano ha entrado con una especie de, de cobardía, ¿no? O sea, todos con miedo, ¿no? O sea, no, tengo miedo, tengo miedo de esto, de lo otro, no salgo, me quedo en casa por miedo, ¿sabes? Todo miedo, miedo. ¿Dónde está la valentía del ser humano? ¿Dónde está el coraje? Eso que tuvo siempre. Lo están reduciendo al ser humano a una especie de, de osito, de peluche sensible, que si le dicen algo que no le gusta, ¿viste? Se pone a llorar, o le duele, ¿no? Es como, se está convirtiendo como una especie de ser susceptible, que le tiene miedo a todo, y que todo el tiempo dice, cuídate, cuídate, hay que cuidarse. A mí no me gusta esa humanidad, esa humanidad así de, o sea, miedosa, susceptible, ¿no? Yo prefiero que el ser humano sea un ser fuerte, es un ser que, que no se deja engañar, porque vienen y le dicen en la televisión, no, porque esto es terrible, porque se murieron no sé cuántos, y ya todos, ay, se murieron no sé cuántos, vamos a quedarnos en casa y nos vamos a tapar con las mantas, o sea, nos vamos a esconder. ¿Dónde está la valentía histórica del ser humano? Todos los guerreros que hubo en la historia, o sea, primero no te dejes engañar, te quieren meter miedo, antes de asustarte, pensá, no te asuste, o sea, pensá primero, no sé qué decir. Cierto, porque la verdad que el valor y el ser valiente se ha perdido, se ha perdido, ya la gente tiene miedo de hablar, de expresarse, de defender sus propios derechos, de cuestionar, de cuestionar, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué quieren ponerme esto, imponerme esto? ¿Cuál es la razón que hay detrás? Hay un miedo muy fuerte a perder la vida, y se nos pierde la vida sin hacer nada. Imagínate qué triste es mejor haciendo algo, ¿verdad? Por eso... Como te digo, ¿dónde está la valentía del ser humano? ¿En qué se está convirtiendo el ser humano? Se está convirtiendo en una especie de ser extraño. O sea, para mí el ser humano, lamentablemente, se está convirtiendo en un ser extraño. No lo reconozco el ser humano últimamente, desde hace dos años que no reconozco al ser humano. O sea, además, decepción tras decepción, con personajes conocidos y todo, que uno creía que eran gente ahí, valiente, gente fuerte, gente, no, están ahí todos, no sé, aminorados, todos pequeñitos, frente a la situación mundial, y todos asustados, y siguiendo las reglas. ¿Dónde está? ¿Dónde está la grandeza del ser humano? La valentía, no sé. La verdad que en ese aspecto, estoy un poco decepcionado con la humanidad ahora. María, de verdad que sí, nos has dejado mucho a reflexionar. Estoy segura que muchísimas personas van a celebrar lo que estás tú diciendo, y yo desde aquí celebro de verdad a las personas como tú y como muchos otros, que de verdad se necesita mucho valor para salir y decir esto. Salir públicamente, tú sabes, abrir canales en YouTube, pasar la voz, pasar la información, hablar claro y fuerte para ser escuchado, de verdad que se necesita de mucho valor. Entonces eres muy valiente, de verdad te lo digo con todo mi corazón, eres muy honesto, eres un ser idealista, yo te veo como un guerrero de la luz, de esos que has reencarnado, porque ya fuiste de esos que dieron patria a tu pueblo, ya fuiste de esos, yo sé que fuiste. Por eso traes toda esa esencia, toda esa energía, toda esa sabiduría ya dentro de ti, y todo ese valor para continuar con esta misión de vida, que tú sabes que es solamente una más, una más, una experiencia más en una vida que es eterna, Mariano. Ha sido hermoso lo que nos has compartido de verdad, Mariano, desde tu propia, ¿cómo se dice? Estilo, desde tu estilo auténtico, y yo de verdad que admiro a esas personas. Yo no me gustan las personas que viven por imitación, no quiero usar la palabra aborrecer, porque sé que lo hacen por ignorancia, que no son conscientes, que se dejan llevar con la ola. Yo de verdad admiro a aquellos que se mantienen de pie, y que defienden sus derechos, y que hablan y pisan fuerte, Mariano. Así que gracias, de verdad, yo te honro a ti como un ser humano valiente, y leal. O sea, se ve que eres un hombre honesto y leal con lo que tú eres, eres coherente con tu verdadera esencia. Así que gracias, Mariano, de verdad. Siempre lo digo con mucho cariño. No sé si quieras decir, agregar algo más. No, solamente, nada, ha sido un placer participar en tu canal, Edith. vos sabés que te aprecio mucho, que me caes muy bien, creo que vos también sos una persona con un gran corazón, es lo que yo siento. Te siento como una amiga, y bueno, siempre también me has demostrado tu amistad, tu cariño, me has transmitido confianza siempre, eso es lo que siempre he recibido de vos. Así que nada, es un placer poder participar en tu canal, nada más. Pues gracias, Mariano, y como siempre lo digo, desde mi corazón hasta tu corazón, de verdad lo digo, gracias por ser, estar y existir. Gracias, Mariano. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Gracias.